Bienvenidos a discernimiento de diaconía. Vamos a renovar un diaconado profético para una iglesia corresponsable. Buenas tardes. Yo soy Yolanda Brown y yo estoy un miembro de la mesa directiva fundadora de Discerning Deacons como una directora de la vida de la parroquia en Los Ángeles. Yo soy una laica que está entacionada, que la iglesia está discerniendo una transformación del ministerio del diaconado, incluyendo mujeres y hombres. Estamos imaginándonos junto con Dios y renovando el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Así que la misión de Discerning Deacons, creo que es importante que yo lea lo que diga, aunque ahí está la diapositiva. Nuestra misión es invitar a las personas católicas a participar en un discernimiento activo de nuestra iglesia sobre el rol de la mujer en la iglesia y el diaconado. Y contribuir a la renovación del diaconado para nuestro tiempo. Estamos viendo en la historia de las mujeres católicas y vemos que el espíritu nos guíe en este discernimiento, renueve la iglesia y cure a nuestro mundo. Así que como ustedes pueden ver, nuestra misión está muy alineada con el propósito de esta reunión del día de hoy, el discernimiento de la diaconía. Ahora, vamos a ver quiénes están aquí hoy con nosotros, imaginándose y trabajando juntos. El día de hoy tenemos mil trescientas ochenta y cuatro personas que se han inscrito de ciento cincuenta y una diócesis. Venemos de seis continentes y dieciocho países. Entonces, miren ustedes este mapa del mundo, de las diócesis, la mayor parte está en los Estados Unidos. Estamos muy especialmente de los miembros de la iglesia que están presentes, sacerdotes y diácanos. Su participación es esencial. Gracias. Y tenemos, estamos honrados que tenemos amigos de la Comer en Fenicia, del Amazonas y Great Pan, de la Red Pan Amazónica Eclesial. Muchas gracias por compartir con nosotros. Les damos las gracias a las veintiocho organizaciones participadas aquí que están aquí representadas en esta diapositiva. Y además hay unos partícipes que aparecen en cámara. Como pueden ver, tenemos una variedad de personas que nos representan congregaciones de hombres, de mujeres, de laicos, incluyendo a los marianistas, los jesuitas, las hermanas de San José, las hermanas de la Merced y la sociedad del niño Jesús. Muchas gracias. También estamos muy entusiasmados de tener aquí varios programas de graduados e institutos para formación en ministerio de todo el país. Tenemos varias organizaciones sin fines de lucros que trabajan con jóvenes y con jóvenes hispanos y organizadores de la comunidad. Y con la participación de todos ellos en este foro, todas nuestras organizaciones nos están dando señales. Número uno, que ellos también respaldan este discernimiento sobre el ministerio del diaconado que se está abriendo en todo el mundo, especialmente al impacto que han tenido en las distintas misiones y los pueblos a los que sirven. Segundo, el Papa Francisco hiciera recomendaciones sobre renovar el diaconado para servir en una iglesia sinodal y incluya hombres y mujeres. Entonces, estas organizaciones están listas para trabajar con la iglesia y tomar los pasos siguientes para determinar lo que el Papa Francisco nos va a preparar. Estamos muy agradecidos para varias organizaciones que nos ofrecen responder financiero que están aquí hoy y aquí están. De nuevo, muchas gracias. Ahora van a ver usted una diapositiva contra nuestros miembros del sínodo que se van a reunir. Tienen ahí las fotos y los nombres. Entonces, tenemos el honor de estar, de tener miembros de la asamblea del Vaticano que están en la, van a ir a la asamblea en Roma con otros 365 consejeros del Papa Francisco. Estamos muy agradecidos que estén aquí hoy para tomar en cuenta lo que vamos a ver, a discernir hoy. Y hoy comprendemos que la presencia de escuchar no se debe tomar como un endoso de ninguna de las opiniones de los presentadores. Y ni es el momento de que el Senado tome una posición porque están en el proceso de trabajar juntos para tomar el pulso a la iglesia en todo el mundo que está haciendo su discernimiento. Les damos a ellos las gracias por darnos un muestro de lo que es una iglesia que escucha. Así que estamos muy entusiasmados de estar aquí juntos hoy en lo que caminamos en esta jornada, este camino de muchos años para trabajar juntos en la misión y corresponsabilidad a través del sínodo. El sínodo dice que para una iglesia sinodal, comunión, participación, misión y una escucha profunda durante los primeros tres años, muchos tópicos han surgido que están en los corazones del pueblo de Dios. Así que hoy nos vamos a considerar dos puntos, la restauración del orden del diaconado y la posible inclusión de la mujer en el diaconado. Y aquí hay algunas acciones que esperamos tener hoy. Primero, vamos a orar juntos. Segundo, vamos a aprender de un experto en el diaconado. Tercero, vamos a usar alguna información de testigos y miembros de Discerning Deacons. Y por último, vamos a tener la oportunidad de que todos tengamos discernimiento, compartamos nuestras opiniones en este tópico. Muchas gracias a todos por participar hoy. Y ahora vamos a respirar. Hola, Yolanda, muchas gracias. Vamos a comenzar este tiempo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos reunidos como una comunidad en la tierra santa en que estamos. Respiremos, respiremos y llegar aquí, arraigados en la presencia de amor imperecedero de Dios. Estamos todavía en el tiempo de Pascua. Yo creo que es el tiempo para crecer más profundamente la relación que Jesús, para permanecer en su amor, para que podamos ser alimentados y enviados como discípulos. Es en Cristo en que encontramos nuestra base como iglesia. Según preparaba nuestra oración para esta reunión, decidí buscar en los evangelios la palabra diaconía. Para yo poder entender cómo Cristo nos puede estar llamando a dar un mayor servicio a la iglesia y al mundo. Ustedes pueden buscar otros en la concordancia bíblica, pero yo quería recalcar dos veces en que aparece esta palabra. En la última cena, Jesús en el evangelio de Lucas dice, estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y en el evangelio de Juan, Jesús encarna este servicio al lavar en los pies a sus discípulos, dándonos un ejemplo a seguir. Poco antes de eso, en el capítulo 12 de Juan, Jesús dice, el que quiera servirme, que me siga y donde yo estoy estará mi servidor. Si yo reflexioné en estos pasajes, lo que escuché es para ser discípulo de Jesús, hay que ser como él, seguirlo a él, ir a donde Jesús va, servir a los que él sirve y de la forma que él sirve. Amar como Cristo amó. Debemos pausar a imaginar dónde nos está pidiendo Dios como iglesia, que vayamos como iglesia. ¿Cómo es que Jesús nos está pidiendo cómo servir? Cuando trabajé con Dicero Indicos en la delegación a la apertura del sínodo en Roma, me afectó mucho la cross de San Damián, la misma cross de la cual San Francisco escuchó, dijo, repara mi iglesia. Estaba presente durante la oración de apertura del sínodo y una réplica estuvo en la entrada de las reuniones de los delegados todo el mes de octubre. Yo pensé que a través de esa cruz, Cris nos estaba llamando hoy, con las mismas palabras, reconstruye mi iglesia. Nuestros grupos de artistas, Becky McIntyre, creó una pieza de arte inspirada por la cruz. Y aquí pueden ver en la pantalla la iglesia de San Damián y el arte que ella creó. Así que los invito a que pasen un tiempo en oración hoy con esta imagen, entrando a un diálogo con Cristo para discernir cómo es que nos está llamando para hacer servicio en la iglesia y en el mundo. Vamos a abrazar a bien a Sumo Sancto Espíritu de Taisei que se usó durante el Segundo Concilio Vaticano y que ahora está guiando al sínodo en la sinodalidad. La letra del Sumo están aquí en el slide, en inglés y en español. Y también la letra completa aparece ya en el chat si quieren participar en toda la canción. Merediz Agustín, que está en Nueva York, que está participando el día de hoy, ha grabado esta canción para darnos una experiencia mucho más rica de la que hubiéramos tenido si lo hiciéramos en Zoom en vivo. Gracias, Merediz, por tu trabajo grabando esto y vamos a entrar en oración con esta canción. Gracias. Gracias. Merediz Agustín, que está en Nueva York, que está en Nueva York, que está en Nueva York. Merediz Agustín, que está en Nueva York, que está en Nueva York, que está en Nueva York. Merediz Agustín, que está en Nueva York, que está en Nueva York, que está en Nueva York, que está en Nueva York. Merediz Agustín, que está en Nueva York, que está en Nueva York. Merediz Agustín, que está en Nueva York, que está en Nueva York. Merediz Agustín, que está en Nueva York, que está en Nueva York. Merediz Agustín, 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 que está en Nueva York. Amén. 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 Señor Jesús, tú nos recuerdas que tú estás entre nosotros como el que sirve. Ayúdanos a ser más como tú, a ser una iglesia que permanece en ti y de veras encarna tu presencia. Dios amante, guíanos en el camino de la sinodalidad para caminar en tus caminos, en lo que discernemos lo que podría decir la diaconía. En el tiempo que pasemos juntos hoy, abre nuestros corazones, nuestros oídos, ojos, nuestras manos y nuestras vidas al trabajo del Espíritu, en lo que escuchamos, aprendemos, dialogamos y soñamos contigo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por esa bellísima oración. Mi nombre es Lisa Amann. Yo soy directora adjunta de participación en Boyafsen. Como este, el día de hoy entra a como a el Papa. Y vamos a ver cómo el párrafo que nos dio el diaconado se afecta a lo que vamos a discutir aquí hoy. El tema del sínodo es, por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Y escucha profundamente los primeros años de este sínodo global, han surgido muchos tópicos que son en la mente del pueblo de Dios. Uno de los tópicos que sigue surgiendo es la restauración del orden permanente del diaconado y la inclusión de las mujeres al diaconado. Así que ese es nuestro tema para el enfoque de hoy. Diáconos. Mientras más aprendo de los diáconos, me entusiasmo cada vez más. Yo pasé 20 años trabajando en nuestra ciudad para animar las enseñanzas sociales católicas en el mundo. En ese tiempo, yo deseaba una mayor integración entre nuestra misión social católica y nuestra vida sacramental y litúrica. Y de pronto, 20 años después, he descubierto que los diáconos permanentes hacen precisamente eso. ¿Qué pasa con las mujeres diáconos? Una segunda pasión es incluir a la mujer en papeles públicos y visibles, en el liderazgo de la iglesia, en los domingos, en la asamblea de los domingos. Mi hija y yo estábamos en la primera fila en una misa cuando ella tenía seis sueños. Y ella me dijo, mamá, ¿por qué estamos aquí? Esto solo es para niños. Es para niños. ¿Por qué nuestra litúoria creaba la confusión en ella sobre si ella pertenecía o no? Somos miembros bautizados del cuerpo de Cristo. Y nuestro sínodo considera el bautismo como la fuente de nuestra pertenencia, de nuestro protagonismo en nuestra iglesia. En lo que todos nos participamos en este discernimiento del día de hoy. Es muy importante arraigarnos en una conversación unificada en la iglesia universal. Esta no es una conversación que se le ocurrió a Lisa Emma. Esta es una conversación mundial. Entonces, la mejor manera de podernos arraigar es ver el lenguaje de los documentos del sinodal. Este es un documento que publicó el Papa y el Consejo Sinodal. Vamos a ver un párrafo juntos. Los diáconos ordenados para el pueblo de Dios sirven al pueblo de Dios en la diaconía de la palabra, en la liturgia, pero sobre todo en la caridad. En las iglesias católicas latinas se ha interpretado esto en distintas formas, según los distintos contextos eclesiales. De hecho, algunas iglesias locales no lo han introducido. En otras se teme que los diáconos sean percibidos como una especie de remedio a la escasez de sacerdotes. A veces, su ministerialidad se expresa en la liturgia más que en el servicio a los pobres de la comunidad. En el capítulo 4, en el campo del repensamiento del ministerio diaconal, promueva una orientación más decisiva al servicio de los pobres. Del capítulo 9, han sido diversas las posturas con relación al acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Algunos consideran que este paso sería inaceptable porque está en discontinuidad con la tradición. Otros, sin embargo, consideran que conceder el diaconado a las mujeres retomaría una práctica de la iglesia de los orígenos. Otros ven en este paso una propuesta necesaria y apropiada a los signos de los tiempos, fiel a la tradición y capaz de encontrar eco en el corazón de muchos que buscan una renovada utilidad, vitalidad y energía en la iglesia. Otros expresan el temor que esta impetición denotaría una peligrosa confusión antropológica, acogiendo la cual la iglesia se alinearía con el espíritu del tiempo. Que siga adelante la investigación teológica y pastorial sobre el acceso de las mujeres al diaconado. Estos son los párrafos. De los que estamos meditando y tenemos que tomar un par de. Darles las gracias a los miembros que nos dieron estas ideas. Cuatrocientas personas de cada continente se reunieron. Se reunieron por un mes. Estuvieron un mes en reunión. Rezaron, discerneron y rezaron y otra vez votaron. Y aquí tenemos los frutos de eso. Así que les damos tantas gracias a los delegados del sínodo que están aquí hoy. Mayormente de las Américas. Ustedes son extraordinarios. Y todos ustedes, aún los que no están aquí, les damos las gracias por el servicio a la iglesia. Y cuando pensamos el diaconado, para nuestro tiempo, no estamos empezando de cero. Llevamos cincuenta y cinco años en esto. Así que esto nos debe cimentar a nuestras tradiciones. Me da mucho gusto invitar a un experto reconocido en el diaconado. El diacon Bill Detrin ha sido amigo de nuestro desde que salimos a la área. Es uno de los principales líderes que ayudó a implementar el Concilio Vaticano II. La restauración del orden de los diáconos en los Estados Unidos. Tiene una lista de servicios que incluye papeles en muchas dioses. Tiene universidades, además de servir en el liderazgo de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Él es un escritor prolífico, editor y contribuyor de libros y artículos. Pero no solo es un experto. Él es un diácono. Él vive las preguntas. Él sabe lo que es el ideal y also lo que pasa en la vida real. Él tiene un nuevo libro que tiene una visión poderosa. Funciona. Su libro más reciente es Courageous Humility. Y esto ofrece una visión de cómo el diácono, que son los que sirven a la humanidad, son vitales para ser una iglesia sinodal, humilde, que escucha. Y también hizo recomendaciones para cambios a la ley canónica, que ayudaría a profundizar la restauración del diaconado. Gracias, Bill. Es un honor estar aquí con ustedes. Es increíble ver el mapa y el alcance de esta reunión. Así que uno mi voz a la bienvenida que se les ha dado. En el poco tiempo que me queda, yo quisiera hacer tres puntos importantes. Quisiera primero ver parte de la historia de la tradición del diaconado. Y cada uno de estos temas podrían abarcar varios semestres de trabajo, pero quiero recalcar ciertos puntos que nos ayudarían con nuestra reflexión. Primero, yo opino, la orden de diáconos de por sí es sinodal. Una de las mejores descripciones de la liturgia es que hablan del diácono como los ojos, el corazón, el alma y los oídos del obispo. Es el diácono que debe ver y escuchar y dejarles saber a la iglesia completa cuáles son las necesidades. Entonces, eso lo quiero mantener como punto fundamental. La otra cosa que quisiera abordar en cuanto a la liturgia, lo que a mí me llama la atención, cuando veo la literatura al diácono, se le califica como diácono, no como un futuro padre. Hoy en día, algunas veces eso es difícil para nosotros. Yo tengo más de 34 años de ser un diácono. Algunas veces cuando saludo a la gente después de la misa, algunos se me acercan y me dicen, entonces, ¿cuándo te van a ordenar? O sea, ¿cuándo voy a entrar a su padre? Gracias, pero yo ya tengo suficiente que hacer. Pero de nuevo, en la mis nación católica, de qué es lo que abarca el diácono. En la iglesia antigua, eran diácono, cuá diácono. Nunca era como un futuro padre. Eso es clave. En la era patrística, era el diácono que le tocaba discernar las necesidades del pueblo y buscar las formas de atender esas necesidades. Una de mis citas favoritas es, deje el diácono atender las necesidades, pero para cosas más graves que decida el obispo. Pero, sacando el tema del obispo, otro punto clave de la literatura es la relación entre el diácono y el obispo. De nuevo, si se acuerdan, en cuanto al rito de ordenación, si están ordenando un obispo, ¿quién le pone las manos? Todos los obispos presentes. Cuando se ordena un padre, ¿quién le pone manos al nuevo padre? Todos los padres vienen y le ponen las manos. Pero cuando se ordena un diácono, solo el obispo lo hace. Si es una diócesis muy grande y hay arcoobispos y otros auxiliares, esos auxiliares se quedan quietos. Solo es arcoobispo quien lo hace. Y desde el inicio, esa relación entre el diácono y el obispo ha sido esencial. Es algo que nos hemos distanciado de eso en los siglos, pero tenemos que tener eso muy presente. De hecho, una de las citas más tempranas que vemos en cuanto a los diáconos, si se le ordena, no al ser sacerdote, sino al servicio del obispo. En otra edición de ese texto, tacha esa última parte y que el diácono no se ordena a ser padre, sino al servicio. Y eso deja el campo abierto a mucho, ¿qué es el servicio? Pero los textos más antiguos conectan el servicio que provee el diácono al obispo. Lo último que quisiera señalarles es la flexibilidad que existe. Hay diáconos que están realizando todo tipo de cosas en la primera edición. Soy mensajero, centro de los obispos, atienden las necesidades de su comunidad. Es una orden muy flexible, siempre haciendo el liderazgo y el servicio. Ese es el punto número uno. Sé que estoy haciendo esto bastante rápido, pero también quisiera ver lo que se publicó en el Segundo Vaticano. Hay mucho dicho en cuanto a este concilio, pero quiero recalcar unos puntos. Número uno, ¿qué es lo que tenía el obispo en mente cuando empezó a hablar de los diáconos? No se olviden que ninguno de estos obispos, ni uno de ellos, jamás habían conocido a un diácono permanente. No los conocían. En base a qué estaban opinando, qué dio lugar en números abrumadores, que ellos votasen para restaurar la permanencia del orden de diáconos. Y la mayoría de sus aprendizajes e investigaciones vino al lugar de Carlos Rahner y otros teólogos que inmediatamente empezaron a escribir después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la renovación de este diáconado. Y estas conversaciones habían comenzado especialmente en Dachau, en un campo de concentración. Y los padres que sobrevivieron trajeron este mensaje de la necesidad de tener diáconos a la vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial a base de sus experiencias. Y eso es la razón por la cual quisieron surgir este plan. Es muy importante entender también que estas conversaciones que realizaron los padres en Dachau no era, porque somos tan pocos, por eso necesitamos los diáconos, no era para atender una escasez de padres. Uno de mis mentores en la Universidad Católica de las Américas dice que el deaconado del Vaticano II no se restauró por la escasez de padres, sino que no había diáconos. Y creo que eso también lo tenemos que mantener en claro. Algo que surgió en el concilio, que va a ser mi tercer punto, la edad de los diáconos. Las primeras propuestas que se presentaron ante los obispos indicaron que hasta hombres casados y hombres celibatos y que los candidatos casados tienen que tener 40 años o más para llegar a ser diáconos. Pero los obispos rechazaron esa propuesta y dijeron que 40 era demasiado viejo y redujeron la edad a 35. Creo que eso es importante también por lo que les doy por decir. De nuevo, la implementación de este diácono renovado ha variado muchísimo de lugar en lugar. Algunos aquí presentes viven en zonas donde no hay diáconos permanentes y otros como los Estados Unidos tenemos diáconos permanentes en todas las diócesis del país. En Chicago, en el transcurso de los años, ha ordenado más de 800 diáconos. Para esa diócesis, la hermana Natalie del secretariado comentó sobre la flexibilidad que hay en cuanto a la implementación de un diácono para las mujeres. Y me imagino que eso va a seguir el mismo patrón que hemos visto con los hombres. Lo último que me queda decir, o me van a quitar la palabra, bueno, me queda tiempo. Número uno, la edad es un problema en cuanto a este nuevo diaconado y debo de nuevo enfocarme en los Estados Unidos. Les dije antes que los obispos a nivel mundial habían pensado en 35 años y eso sigue siendo la ley canónica, que para un hombre casado tiene que tener por lo menos 35 años para ser ordenado como diácono. Pero al menos del 1% de los diáconos son menores de 39. Solo el 4% de nuestros diáconos son menores de 50. Y el 77% de nuestros diáconos son mayores de 60. Cuando yo estuve en el USCCB, en el Concilio de Obispo, y recibía llamadas de señores que tenían esa vocación de ser diáconos, y yo hablaba con ellos y me decían, pero yo no califico. Y yo digo, ¿cómo es que no califica? No tengo la edad, me decían. ¿Y qué edad piensas que tiene que tener? Todos los diáconos que yo conozco tienen 60, 65, 70 años. Y yo los tenía que convencer que eso no era la realidad. También las demandas en cuanto a la formación de diáconos son bastante desgastantes. Los candidatos más jóvenes dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo dedicarme a cinco años de formación cuando estoy criando mi familia, trabajando, etc. Entonces, eso sí es un reto. La formación en sí es algo que tenemos que evaluar al ver hacia el futuro. Un peligro en cuanto al diáconado. Cuando yo estaba viendo los procesos del sínodo, yo decía, ay, Dios mío, todas estas bellas palabras, estudiemos al diáconado. Bueno, tenemos más de 50 años de estarlo estudiando. Tenemos ciertos conocimientos. Pero el desafío es cómo extrapolarlo hacia el futuro. Alguien que ha vivido lo que es un diácono en un lugar, se supone que eso es lo que están haciendo a nivel mundial. Y eso no es la realidad. Uno tiene que tener mucha cautela tratando de extrapolar en base a una experiencia para aplicarla a todas. Por ejemplo, algunos diáconos enfatizan su ministerio litúrgico. Pero lo que nos ven es que seis días a la semana están en las cárceles o las prisiones locales. Eso no se suele ver. Entonces, de nuevo, una de las cosas que ha salido a relucir en estos últimos 50 años es esa esencia de los sacramentos, de las palabras importantes del sacramento, como les digo a los candidatos a los diáconos. Nosotros somos los ministros que conectan todos los puntos. Cuando la gente habla con un diácono, debe ser un modelo para ellos que los faculta, los empodera a ver cómo las palabras sacramento y caridad se unen. Y eso es una parte muy importante. Sí, deberíamos enfocarnos en las enseñanzas sociales, pero nunca olvidándonos de la liturgia. Y eso siempre debe ir unido, en comunión. Y por último, el último punto que quisiera recalcar es que apenas hoy hay un público que se acaba de publicar y lo que yo estoy proponiendo en ese artículo son dos cosas. Número uno, dejen de usar los términos permanente y transicional. No necesitamos adjetivos. Es el diácono. Es la orden de diáconos. No existe un diácono permanente. Toda ordenación es permanente. Entonces, para decir un diácono permanente es una redundancia. Y no existe un diácono en transición. Ya ordenado como diácono, él permanecerá diácono, aunque luego llegue a ser sacerdote. Así que de nuevo creo que... Y la razón que saco esto a relucir y de repente no les parece importante, pero las palabras que usamos son importantes. Y tenemos un modelo de aprendizaje en el seminario. Y tenemos este modelo permanente. Y entonces un señor viejo como yo, ¿cuándo es que te van a ordenar? Porque la gente todavía tiene esa idea que estoy como pasante. Así que esos son mis primeras comentarios. Y creo que ahora debo entregarle la palabra a las directoras. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diácono Bill. Vamos a felicitarlo y aplaudirlo. Yo primero escuché al diácono Bill. Cuando él creó esa imagen de qué es el llamado a ser diácono. De ser la conciencia de la iglesia. De llevar la palabra a la calle y los que están en la calle, al ambo de la iglesia. Y eso me creó ese sueño, la diaconía. Él dijo algo que me llegó al corazón y algo que era parte de mi anhelo vocacional. Yo soy co-directora y fundadora de este esfuerzo. Y son tres años desde que lanzamos este experimento, esta misión. Poco tiempo en la vida de la iglesia. En esos tiempos hemos soñado, hemos vivido esas dudas en cuanto a lo que era ser diácono. El Espíritu Santo de verdad está llamando a la iglesia a recibir la mujer a esta orden. ¿Cómo? Sabría o discerniría la iglesia católica romana ese pedido de parte del Espíritu Santo. Hay mujeres que sienten este llamado. ¿Esto es un deseo de los cleros o de verdad esto es un movimiento auténtico del Espíritu Santo? Cuando vivimos y hacemos estas preguntas en comunidad, hemos elaborado varios informes. Me dan mucho orgullo. Aquí ven los ejemplos. Pero sabemos ¿Qué es? Eso no es la razón de esto. Producir estos informes. La razón de esta misión de el discernimiento en cuanto a los diáconos es conocernos, es escucharnos, ayudarnos uno al otro. Y emprender este camino de la conversión. Como dijo el Papa Francisco, eso de hecho es la razón de este camino sinodal. Crecer como una comunidad comprometida a viajar juntos. Un momento clave en este camino fue cuando fuimos a la Ciudad de México y sé que uno de algunos de los peregrinos están aquí. Fátima, la hermana Laura Vicuña, Doris. Pudimos vivir algo de ese misterio que es la iglesia sinodal. Al reunirnos de todas las partes de las Américas pudimos saborear ese don, esa gracia de que la comunión es posible dentro de contextos muy diversos, experiencias, culturas e historias muy distintas. Esa es la promesa de ser una iglesia sinodal. Y eso es posible porque la misión de Jesucristo es ser uno. proclamar el reino del Señor, guiar nuestro camino hacia la paz. En este viaje surgió un sueño en cuanto a la diaconía y aquí quiero reconocer las mujeres de la Amazonía que han soñado este sueño lleno de fe y valentía para nuestra iglesia. Ellas están dando, creando nuevas estructuras para que la iglesia pueda caminar con los pueblos, los primeros pueblos en la Amazonía y con todo el pueblo de Dios para proteger nuestro hogar, la tierra. Compartimos nuestros sueños para un diaconado sinodal y profético, incluyendo hombres y mujeres que sale al periferio para alumbrarlos con la palabra de Dios. Una orden de diáconos que significa y representa un Dios que viene a servir, no a que le tiene que servir, quien camina con nosotros, quien no nos obliga a ser solo un tipo de católico romano en esta tierra. Siguiendo las palabras de nuestro Papa tan querido que nos llama a soñar, nos hemos atrevido soñar de este orden diácono sinodal y profético llamado, formado para darle nueva vida al diaconado que va a hablar con el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que va a guiar estos sueños y estos discernimientos? Una imaginación llena de sacramentos donde solo los hombres pueden recibir esta gracia o no se nos olvide que servimos un Dios que es grande, abundante y generoso, quien quiere compartir toda la gracia que necesitemos para poder cumplir con su misión y hay tanto precedente para la restauración de la mujer a la orden de diáconos. Han ido descubriendo cantidades de pruebas textuales, arqueológico, devocional en los textos antiguos, ácido y podría ser de nuevo. Hemos aprendido como parte de este viaje que posiblemente no hay tanta resistencia a la idea a la inclusión de las mujeres en esta orden como se nos había como hubiéramos pensado. Quiero repetirlo, el cardinal Hollenck reconoció esto a finales de la reunión en octubre cuando él dijo él quedó asombrado que tanta gente ha votado a favor de estos párrafos que él dice les proclamó al inicio de esta conversación. De hecho, creo que parte de este proceso es crear una comunidad donde estaría bien realizar estas conversaciones y expresar sí, creo que el volver a incluir a las mujeres en el orden de los diáconos podría atender las necesidades del pueblo, una representación del espíritu, pero no podemos descubrir si hay comunión o consenso sino primero nos arriesgamos a estas conversaciones. Así que ahora les invito a todos aquí en esta llamada que están escuchando desde la casa o donde estén donde estén imagínense lo que sería un diáconado profético y sinodal que incluyese a la mujer que podría implicar esto para aquellos con quien estamos caminando. ¿Qué necesidades que no hemos atendido existen en sus propias comunidades podrían atenderse? ¿Cómo se extendería la presencia de la iglesia en esos lugares abandonados? Los centros de detención, las prisiones, los refugios para la gente víctima de la violencia interfamiliar. ¿Podría esto ayudar sanar parte de la imaginación católica que todavía lucha ver el rostro de Jesucristo en la mujer aunque se nos bautice e incluye a la vida, muerte y resurrección del Señor. ¿Cómo podría esto unir las enseñanzas sociales de nuestra iglesia católica? ¿Cómo iniciar una práctica en el ministerio más armónico, más uniforme para así atender las necesidades del pueblo de Dios? Si algún aspecto de este sueño o de esta visión les llega al corazón, discernemos cómo renovar la diaconía en nuestra iglesia hoy en día nos llama. Esta renovación no es solo para aquellos que son llamados a esa orden. la orden de diáconos anima la diaconía de todo el pueblo de Jesús. Ser testigos ante el mundo de que la iglesia es una iglesia que les escucha primero, es humilde, da a conocer el rostro de un Dios quien desea servirnos, no ser el receptor del servicio. A seguir en este viaje sigamos ampliando esta conversación, compartir nuestros sueños y reconocer aquellos entre nosotros que ya están discernando y viviendo ese sueño de la diaconía y reflejándolo en la totalidad de sus vidas es su testimonio y sus voces que deberíamos escuchar ahora. Gracias por compartir el sueño de la diaconía en nuestro tiempo. Muchas gracias. Yo soy Eli Hidalgo, una de las codirectoras y una de nuestra misión es compartir las historias de las mujeres y hombres que han visto, si ustedes reciben nuestro boletín o han visto a nuestro sitio web, tienen ustedes muchos testigos que ya están dando ministerio al pueblo de Dios en palabra, liderazgo y justicia. Pero aquí me da mucho gusto presentarles a cuatro mujeres, tres mujeres y un hombre de los Estados Unidos de Canadá cuyas experiencias y historias y sus propias vidas nos dan un testimonio vivo que nos ayudan a considerar la pregunta ¿qué tipo de diaconado renovado necesitamos para la misión de la iglesia diaconada y cómo añadir mujeres al diaconado ayudaría a nuestra iglesia a dar lo que necesita en estos tiempos? Yo les voy a invitar a que escuchen las historias de cada uno de estos testigos y sientan cómo afecta sus corazones, cómo el Espíritu Santo nos está hablando en lo que escuchamos estos testimonios. La primera es Rosela Kenoshene, ella del tipo del pueblo Atua y recibe Ojibawa. Ella es madre, abuela y bisabuela y es una enfermada. Trabaja con en la comunidad como enfermera. Ella además crea y fabrica puentes entre culturas. En el 2000 fue nombrada como la diócesis como la orden de servicio diócesano. Dos, ella tiene un trabajo para ser líder en su comunidad indígena, dirigiendo las oraciones en los funerales y los velorios y ayudando a los enfermos y a los moribundos. Como niña, Rosela fue a las escuelas residenciales católicas y ahora como una anciana comparte en la del Fondo de Reconciliación Indígenas es un compromiso católico para reconciliar a los católicos y ha recaudado más de 14 millones de dólares en 156 proyectos para poder trabajar en el trauma de estos indígenas que quedaron afectados de tal forma. Bienvenida a Rosela. Borshoff. Siempre me ha gustado ir a la iglesia. Mi papá me enseñó cómo tocar el órgano a los 12 años y después los ancianos me pidieron que estuviera a cargo del consejo parroquial como una persona en Odawa o Yebuey la experiencia de la fe católica la traigo a través de nuestra cultura. Los registristas me han acogido para ceremonias de purificación con Sam Muera en varios eventos. Un director funerario le dio mi nombre a una familia y me han llamado a presidir funerales en otras comunidades. Yo soy miembro de los servicios de la Orden Dioses Sana. Dos, he presidido otros servicios de comunión. Cuando preparo reflexiones, siempre trato de pensar en la gente, su manera de vida y los problemas que pueden estar encontrando. Así puedo orientar mis reflexiones para estar con ellos y llevar nuestras oraciones al Creador. Cuando Dioses recibió un nuevo vecino, él me llamó para expresar su interés en aprender sobre nuestra cultura, lenguajes rituales, creencias y tradiciones. En una misa, leí las oraciones de los fieles en Obji Way y estuve a misa incluyó el tradicional toque de tambores y dos himnos Ojibwe. He llevado, he dirigido talleres para enseñar a ministerios eucarísticos a llevar la comunión a los enfermos y en los hospitales. He tratado también de trabajar con los moribundos para ayudarlos en su regreso al Creador. Como dos, pienso mucho sobre la liturgia, el servicio y el trabajo de curación y justicia. He sido creada en enseñanzas tradicionales y he trabajado como enfermera de la comunidad en las comunidades indígenas. Yo quiero ser parte de la curación que hace tanta falta. Por eso he estado de acuerdo en ser miembro de la mesa directiva del IRF. Para mí es importante mantener en mente que mi orden de dos, es servir al pueblo de Dios en el sector nativo, llevar a cabo los ministerios de acólito y lector, ayudar en otros ministerios necesarios, en la comunidad, en nuestra parroquia y nuestra declaración de misión es como una comunidad en Holy Cross que está guiada por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y la fuerza de nuestro lenguaje anichishoahue damos vida al evangelio de Cristo. se estableció el centro espiritual para desarrollar las líderes que estén completamente vivos en la iglesia católica. Muchas gracias por esta oportunidad de crear un nuevo puente entre Canadá y los Estados Unidos y escuchar las historias de las mujeres del Ministerio de Norteamérica. Mi Wetch. Gracias. Gracias Rosela por compartir esta experiencia con nosotros. Vamos a tomarnos unos momentos en silencio para recibir lo que Rosela ha compartido con nosotros. Ahora vamos a ver una muy joven Ana Marie Pasión es una estudiante del segundo año de Fordham en una universidad jesuita en Nueva York. Ella estudia teología y humanidades y se concentra en estudios. Ella es líder, es ministro de eucaristía y acólito. Ella también es voluntaria con Catholic Worker y trabaja con aquellos que están sin hogar. En octubre del año pasado Ana María fue a Roma para ser parte de la sinodalidad y trató de llevar la sinodalidad a su campo. Ella implementó el sinodalidad en Fordham para tener una sesión de conversaciones en el espíritu y luego escribiendo el reporte de sinodalidad de Fordham. Más recientemente ella creó el simposio de vida de la mujer católica que reunió a las mujeres católicas para empoderarla en la iglesia. Bienvenida Ana María. Ah, no lo vengo. Estás en como estudiante en un encuentro jesuita me presta atención al momento en que estoy más viva y yo veo como sus vidas fue de los jueves por la mañana. Yo me dibujo una hora al Catholic Worker para ayudar a las personas. Yo me duele el corazón cuando paso por la línea de hombres que no tienen hogar y del otro lado de la puerta hay café lo comparto con ellos con sonrisas y convierto y les trato de llevarme un donut si no me agarra. Regreso después en el a casa en aquí yo es cuando estoy más viva y estar más viva es me me da la vida más allá de los jueves estoy muy dispuesta como mi identidad puede llevar cambio a nuestro mundo de que no es como debe ser yo encuentro como está perpetuando la injusticia y que yo tengo un un papel que jugar en todo esto yo estoy muy viva cuando estoy en el sótano con mis amigos en que nos soñamos y nos organizamos estos simposios para tener espacios para que las mujeres puedan usar sus palabras esto muy viva cuando no me callo la boca sobre el proceso sinodal con otros estudiantes en conversaciones en el espíritu o compartir un café con ellas y me gusta recibir los testimonios buenos o malos sobre las relaciones con la iglesia estoy más viva cuando estoy en la casa de retiros cuando estoy en la ante la cruz de san damiano y que el espíritu santo pasa sobre mí y puedo predicar sobre lo que yo he sentido estoy muy viva cuando voy con Carolina y Zoe que fueron bautizadas recientemente y fueron dar testimonio de su fe yo estoy muy viva cuando estoy alimentada la presencia de Cristo y todavía más cuando distribuo la comunión con una sonrisa así que yo he recibido la eucaristía y soy eucaristía ninguno de estos momentos es solamente Ana Marie si no es mi sociedad con el espíritu santo pero estoy estoy invitada a vivir en la diaconía ahora y en el futuro con una relación con Dios se sigue evolucionando es un reto imaginarme como esta vida de la diaconía va a subir yo espero que la iglesia me abrece Ana María y a veces no a veces que los específicos de mi vida son distintos pero yo estoy segura que Cristo está decidiendo que tiene el futuro para mí y mi iglesia gracias Ana María por compartir tu testimonio como una joven discerniendo cuál es su llamada a la diaconía ahora vamos a tomarnos unos minutos para recibir lo que Ana María compartió con nosotros nuestro próximo testimonio es de Lonnie Ellis él es un diácono del Washington D.C. desde 2027 es el director en Solidarity una compañía se infringe el lucro que ayuda a expandir la palabra de la iglesia católica él también expone las necesidades del pueblo de Dios que es tan invisible en la comunidad y trata de buscar justicia de los políticos y miembros de la iglesia él ha sido el anfitrión de muchos eventos ha ido a la Casa Blanca ha también visitado a los centros de detención de inmigrantes usted ve aquí unas fotos de algunos de estos eventos que él organizó él también tiene un máster en teología y también es miembro de la orden de los franciscanos seculares bienvenido Lonnie muchas gracias Ellie estoy muy honrado de ser parte de esta conversión yo estoy muy agradecido de haber descubierto mi llamado a la vida de servicio brevemente yo fui de ser un niño que creció en mucha pobreza en Minnesota me sentía muy pequeño que no me día más que una pulgada después usé la violencia cuando era adolescente para sentirme grande y podente y después tuve una conversión en que acepté la misión que Dios me dio de vivir cada día me mantiene que brota el ingenio me anima a continuar es la manera que tengo que seguir a Jesús servir a los marginados así que después de estar a cargo de mi organización y solidaridad durante mario que doy apoyo a la iglesia con los medios de comunicación yo abandono todo eso para aceptar el diaconado yo me encanta trabajar con acción y con muchas veces la gente me dijeron que tu trabajo está con los obispos muy diaconal bueno eso espero que el diaconado esté unido más estrechamente con la solidaridad en los últimos meses les voy a decir cómo estaba trabajando estaba trabajando con un grupo de jóvenes en Tucson, Arizona estaba trabajando con el hidratos y trabajan con el medio ambiente y estábamos haciendo reciclaje y ese tipo de cosas pero había una muchacha latina que se llamaba Gabriel que seguía hablando de las toxinas que se desechaban en el sur de Tucson ella no podía describirme mucho pero ella recordaba días que había pasado como niña en el hospital rozando el rosario por miembros de su familia que estaban enfermos de lupus y otras enfermedades que estaban enlazadas con los químicos del ella habla muy suavemente pero es tiene una voz muy poderosa usted ve aquí la foto de ella ella está hablando aquí ella indagó en la historia de los vertidos contaminantes documentados cerca del aeropuerto los pleitos anteriores sobre este vertido no han hecho justicia en absoluto se convirtió una líder de su familia hizo ver su historia de resiliencia yo le dije que el obispo con quien yo había trabajado le gustaría escucharlo y que toda la ciudad debía oírla y me ha entusiasmado ver que ella se ha convertido en una voz potente sobre la injusticia medioambiental y eso es lo que entiendo que es el diaconado yo veo yo veo el diaconado como un catalizador de la diaconía y a los diáconos animadores en el pueblo para la diaconía y la sólida visión de la iglesia gracias gracias Loni por compartir tu testimonio como alguien que está escuchando la llamada al diácono con uno que está trabajando en solidaridad con los marginados vamos a tomarnos unos minutos de silencio para poder meditar lo que nos dijo Loni nuestro último testigo hoy es Amy Shalai Myers Amy es directora espiritual escritoria y organizadora que moviliza la gente y las congregaciones para hablar de la pobreza ella trabaja en un proyecto de seminarista que lo cual involucra a los seminaristas en productos proyectos en la pobreza ella fundó también el Nashville Living Wage y consulta con muchas organizaciones sin fines de lucro sobre la justicia social y formación religiosa incluyendo la red de trabajadores católicos ella trabajó también como considerador de las caridades católicas de Tennessee y directora asistente de Echo and Vision del McGraw Institute de Notre Dame University ella lleva ha trabajado seis años en el Catholic Worker Amy vive en Nashville Tennessee con su esposa que es un diácono permanente y sus tres hijos pequeños bienvenida Amy muchísimas gracias yo no puedo hablar de aconía sin hablar de los sacramentos tanto de los sacramentos para mí es sobre la gracia que nos dan la capacidad que me dan para ver el mundo de una manera diferente para estar en el mundo de una manera diferente a la escritura que recuerdo del primero es de la primera carta de los corintios 15 versos 10 sin embargo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia en mí no ha resultado estéril ya que he trabajado más que todos ellos no yo sino la gracia de Dios que está conmigo este versículo me ha cimentado me ha recordado que yo he sido comisionado por la gracia de los sacramentos para hacer el trabajo que hago esta gracia me va a ayudar cuando me encuentro con obstáculos y baches en el camino la gracia del sacramento del matrimonio nos ha ayudado a mi esposo y a mí a sobreponernos en tipos difíciles infertilidad adopción y ser padre de tres hijos menores de dos años pero gracias con la gracia de Dios no hace muchos años yo estaba planeando un retrito para mujeres en mi parroquia y ellos me preguntaban oh quién va a estar va a hablar quién va a estar a cargo de y yo le decía Dios Dios es el que va a hablar y yo yo soy la que voy a estar de líder y había mucho tiempo por el silencio para escuchar a Dios no quién va a hablar va a haber una hermana un sacerdote no solamente yo y el Espíritu Santo y entonces en ese momento yo me di cuenta que no podía culpar a estas personas porque su imaginación no había sido ampliada para recibir el ministerio de una mujer en particular una mujer casada aún décadas después del concilio Vaticano II de alguna forma todavía es muy difícil para los católicos darse cuenta que el ministerio de las mujeres es verdadero en la iglesia aquí estamos aquí en el umbral de conocer cómo restaurar el liderazgo de la mujer en la iglesia yo creo que ordenar a las mujeres al diaconado reconocería lo que ya las mujeres están haciendo darle a la comunidad de creyentes una manera de comprender lo que el trabajo que estás realizando cuando mi esposo lo ordenaron sacerdote el año pasado yo fui testigo del obispo que le impuso las manos y fue algo muy poderoso yo no pensé llorar pero se me derramaron las lágrimas en ese momento yo escuché a Dios que me dijo yo estoy a cargo ha sido difícil para ti y para tu familia has sacrificado sacrificado mucho pero yo he ordenado esto y lo he bendecido estoy contigo recordando ese momento yo me imagino cómo sería de otra perspectiva si el obispo me hubiera puesto las manos a mí llamando al Espíritu Santo a que vine aquí ayudándome a mí recibir la gracia del sacramento del orden al diaconado a fortalecerme para el ministerio para un ministerio que ya estoy realizando y que voy a continuar haciendo sería bellísimo y una revelación recibir la gracia del sacramento a las mujeres que ya están haciendo el trabajo porque el trabajo es duro pero la gracia que necesitamos está disponible y no es inefectiva gracias gracias Amy por ayudarnos a a pensar en el umbral que estamos parados y que podríamos hacer si las mujeres tuvieran la gracia para realizar el trabajo que ya realizan en diaconía vamos a tomarnos un minuto para meditar en lo que Amy ha compartido con nosotros quiero darle las gracias a nuestros presentadores por su valentía su una habilidad por haber participado en esta conversación esperamos que este testimonio le ayude entender cómo el espíritu santo nos está ayudando a crear este diaconado en este tercer milenio en unos momentos vamos a separarnos para unas conversaciones y los que desean participar en esa conversación les invito la de Miss de Jesús cómo piensa ella llevar adelante ese discernimiento así que bienvenida Dermis gracias yo vengo de Puerto Rico tengo mi familia aquí soy parte del círculo de liderazgo en Filadelfia y en mi parroquia yo soy líder laica que participa en varios ministerios yo sé que la fe se conoce mejor por medio de la acción estoy muy entusiasmada llena de energía y esperanza dado que el Papa está viendo la posibilidad de cómo fortalecer los diáconos para servir esta iglesia sinodal en su misión y esto para mí es importante porque a mí me criaron sabiendo que mi vida que esta tierra es la misión los dones que se me han dado no son míos sino debo desarrollarlos y usarlos en servicio a los demás reconozco las bendiciones y las oportunidades que se me han dado para como laica servir en Puerto Rico Paraguay Costa Rica y en una comunidad diversa que es Filadelfia y estoy comprometida a hacer más si el Papa Francisco decide abrir el diaconado a las mujeres yo quiero estar lista qué bello sería que estamos viviendo esta experiencia en que se nos consulta en tiempo real al Papa escucharnos y él toma decisiones en cuanto a qué hacer en cuanto a estos y otros asuntos importantes formando no he formado parte de esto antes y sé que esta participación es muy sensible en cuanto a cuando se puede hacer podemos seguir siendo protagonistas tener impacto caminando en conjunto con nuestra iglesia a través de los próximos cinco meses me siento agradecida y entusiasmada de formar parte de esta conversación parte de este discernimiento yo sé que el Espíritu Santo está hablando por medio mío al igual de las vidas de ustedes y confío que el Espíritu Santo va a reunir todas las piezas para que sea un plan íntegro pero también sé que tenemos que ser testigos y dar testimonio tengo que ofrecer y dar a conocer lo que me está diciendo el Espíritu Santo a mi iglesia para que el liderazgo lo tome en cuenta voy a compartir lo que aprendo por medio de este discernimiento y ser testigo para ser sinodal no solo tenemos que discernir en forma conjunta sino compartir los frutos de este discernimiento con nuestra iglesia nuestras comunidades y nuestros líderes y cómo vamos cuál es la visión para llevar este discernimiento hacia adelante después de este foro yo voy a seguir estas conversaciones con mi familia aquí en Puerto Rico y llevaré mi testimonio a la iglesia de Filadera ampliando las conversaciones que ya se han iniciado con mis sacerdotes y el concilio para compartir ideas sobre eso y a ver lo que podríamos presentar ante la parroquia en los próximos meses antes que los delegados regresen a Roma y voy a compartir mis discernimiento con mi círculo en Filadelfia y traer el fruto de nuestro trabajo a estas dioses en un encuentro sinodal con nuestro arcobispo y ahora les toca a ustedes piensen en compartir ser testigos y dar testimonio de las frutas que nacen de su discernimiento si no pueden participar en estas conversaciones hay un enlace que vamos incluir en el chat para que puedan compartir parte de sus reflexiones son dos minutos para completar esta información y nosotros compartiremos esto con los delegados del sínodo hoy día y con todas las organizaciones aliadas y eso lo verán en el boletín de nuestra organización aquí también tendrán la opción de comprometerse a llevar su testigo antes es lo demás con acciones con diáconos que están diccionando en centenares de comunidades a nivel mundial donde son testigos del ministerio diaconal de la mujer celebrando en septiembre las fiestas de Santa Phoebe si no pueden compartir y participar en estas comparaciones el enlace se está compartiendo en el chat en este momento pueden abrirlo llenar el formulario en este momento gracias por participar en esto hoy en día y por compartir sus reflexiones por medio de este formulario para aquellas y aquellos que pueden seguir en esta conversación y yo espero nosotros esperamos que eso será la mayoría de ustedes necesitamos hacer ingresar a otro enlace de Zoom que nos permite asignar distintas salas porque este webinario no permite que nos dividamos en distintas salas así que vamos a incluir eso en el chat para que salgan del webinario y que vayan a otro centro para que podamos repartirlos en distintas salas para participar en estas conversaciones todos vamos a recibir instrucciones en cuanto a cómo participar en estas conversaciones en ese otro enlace es cómo irnos de la sala a la cocina y espero que todos puedan hacerlo muchas gracias por su paciencia y su flexibilidad y también quiero darles una gracia especial a los profesionales que han estado interpretando el español gracias como indicó Dermis el enlace está en el chat entrará en una pantalla donde el anfitrión tiene otra reunión no teman espérense en esa pantalla por como unos minutos mientras que todos llegamos ahí y cerraremos este webinario y luego abriremos otro espacio en que puedan participar para aquellos que se tienen que retirar mandaremos y haremos disponible la grabación de esta reunión y estamos muy agradecidos a todos que están viajando con nosotros para ampliar este discernimiento así que pulsen el enlace que ven en el chat si van a unirse a nosotros ahí podrán identificarse de nuevo como facilitador para entonces crear los distintos cuartos gracias por su paciencia con este proceso también se la gracias